Empieza el partido en el Américo Montanini y en el relato de Winmas Fútbol, el gran Tito Puchetti. En los seis minutos es el que está más atento en la segunda jugada. Flores a media altura, Ponce que la levanta, Charrupique, cabecea mal, logró elevar la pelota pero no sacarla, cae para Mena. Ponce que le pega de pierna surda, pelota afuera, pateó Bucaramanga sin puntería. El chino es Zambuesa en su oficina y con espacio y alguien que le pique adelante todavía Ponce no puede sacar el remate abajo fuerte. Novoa Ponce y el gol, Ponce Novoa por dos, tremendo lo de Novoa, tremendo. Aldair Gutiérrez recupera, se mantiene el peligro en el primero del Bucaramanga, acaba de salvar Novoa. Salida por banda derecha, picaba Ponce, prefiere ir con Aldair, Aldair para Mena, tenía el pase para Ponce, ahora sí se la entregó Ponce de espalda. Lo está marcando Mosquera, entregó para el chino, el chino tiene a quien, a Flores, va a sacar Leo, saca el remate, cruzado, rasterero y desviado. Tito está sufriendo mucho, por dentro Millonarios, a la espalda de Steven Vega y de Charrupí. Bucaramanga en este partido, arriba, arriba el corazón, pasaba desde atrás, la lucha, cayó el balón, señoras y señores, saca el remate, increíble otra vez, esta vez quien la salvó. Un golpe terrible. Ponce que le luchó desde el piso y después Fabricas. Abren para Vanguero. Vanguero con zurda, a jugar en largo, a dividir el balón, dividen el fútbol y ganarás. Se vino el cabezazo desde atrás, Jordana se lleva un golpe duro para el partido porque hay un golpe en el rostro. Quiso ubicar a Ponce, primero está llegando muy bien al cierre área y recupera, le pegará desde allí, sí, se la tomó la confianza, el pedazo Sarabia la mandó fuera. Guillo, pero cambió ya la dinámica del juego, Millonarios se metió en partido. Sí, está presionando más, está incomodando más el Bucaramanga. Se apoyó, se hizo eje otra vez el 10. Deja de cómo recomponen Millonarios ahora con Mantilla, cerrándose un poco más, Tito, porque es que le estaban entrando por la mitad. En la sala de máquinas, ahí en esa zona donde se crean casi todas las grandes opciones de fútbol. Por dentro. Bueno, va Flores, Flores calcula el centro, rastrero, atención con el chino, Ponce, Ponce, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético! ¡Del Atlético! ¡Del Atlético! ¡Bucaramanga, el campeón de Colombia, que en Copa también quiere hacer historia! Ponce, ¡qué linda asistencia del chino! ¡Sambuesa, Ponce para bailarlo! Sí, señor, tiene buen paso el Bucaramanga. ¡Pelota al fondo! En la bordadora, Bucaramanga tiene 1 en 26 minutos, Millonarios 0. Después del mérito, porque arrancó mejor el partido Atlético Bucaramanga, vea el posicionamiento, un equipo corto, pero no está metido atrás, el lateral volante bien alto en cancha, se incorpora al ataque también el interior y después esto es poesía pura, lo que hace Sambuesa para habilitar a un compañero que viene mejor ubicado, lo pone de frente al arco, es un pase con ventaja, un lujo como recurso y la definición ante un arquero que había atajado todo en el primer palo, imposible para Novoa, un gol de bella factura para Atlético Bucaramanga y merecido por lo que ha pasado hasta acá en 27 minutos. Cuando estaba mejorando Millonarios, llega una genialidad, de un mago como Sambuesa se tacó hacia atrás y el gol de Ponce, que sí que lo necesitaba, había fallado una opción clara ante Novoa debido a la virtud y después de seis partidos vuelve al gol el venezolano Andrés Ponce, una muy buena definición, igual en el trámite ha sido superior Bucaramanga. Moni, cuénteme cosas. Millonarios no subadores tan portentosos ni de tanta envergadura. Pelota para Sneijder, Sneijder que ataca, se pone, saca el remate fuerte, Novoa otra vez mandando la pelota al tiro de esquina, qué máquina que es el Bucaramanga hoy. Se juega lo que quiera Atlético de Bucaramanga. Y atención el Bucaramanga con Mena, tiro al centro, rechazó la pelota que queda suelta, Fabri desde atrás, Fabri otra vez, Novoa, pelota al tiro de esquina, Fabri que miren. No sé por qué no, Fabri tuvo dos ya. Millonarios no tanto, ahí está el pase, un regalo para Cuesta y Cuesta para Fabri. Fabri, zona perimetral, metieron una linda pelota para Aldair, Aldair y el gol, Aldair, pelota en el travesaño, qué linda acción, si esto no es jugar bien, dígame qué es jugar bien. Guau, se vuelve a salvar millonarios y desperdicia. Atlético de Bucaramanga está jugando de bien al espacio, vea, recuperación, el central Cuesta, muy alto, recupera Castro, esto es fútbol simple, unos dos toques y después pasa de largo y era suave, quiso rematar muy fuerte, Aldair Gutiérrez era su primer gol con la camiseta de Atlético de Bucaramanga, era ajustarlo al segundo palo porque el arquero estaba prácticamente vencido. Sí, era su pierna nueva, igual pues intentó definir de la mejor manera y mantilla durmiendo la siesta, qué pasividad, creo que ese va a ser. Autoriza Ararat. Ramírez con el centro, pelota al corazón, Sergio Bosquera, gol. Gol. De millonarios, de millonarios, de millonarios, Bosquera con la frente en alto, el devoto del gol, lindo centro. Uno, a veces los partidos igualan en la pelota quieta, decía nuestro comentarista Daniel Angulo, es el momento de millonarios. Con desorden, con ganas, inclinó la cancha y llegó al empate, señoras y señores, igual a la serie. Uno por uno, uno Bucaramanga, uno millonarios. Sí, se escapó de su marca Mosquera y como el cabezazo en ataques dinámico, en defensa viene siendo casi que estático, le gana en esa línea de carrera Mosquera también a Inestrosa que trataba de salvar ahí la papeleta porque venía de atrás muy lanzado Mosquera y es prácticamente como que millonario le tira la camiseta encima del Atlético Bucaramanga, la salida del segundo tiempo y de repente aquí se ha llegado primero el gol antes que el mérito, pero se empata la serie por ahora, vamos a la definición desde el punto penal. Por eso es que nos gusta tanto el fútbol, ¿no? Lo impredecible... El balón para Sneijder, Mena, que amaga, Mena, Mena, está esperando al de ahí el pase, la pisa la tocó muy bien para Fabri, Fabri que quiere el gol, sacó el remate, muy suave. Ponce dice, yo estaba aquí, soy el nuevo goleador. Sí, volvió a acercarse, Atlético Bucaramanga, creo que es la jugada... Tamaca, Tamaca, vamos a ver si lo encuentra, se demoró bien, cerró Bucaramanga también, va Dani, le puede pegar, sacó el remate, apenas por arriba. Equivocada, equivocada decisión de Daniel Ruiz, tenía pase de primera intención... Si había iniciado, muestra... Ojo, se durvió el Bucaramanga, Mantilla, centro, atrás, Macalister, Amaga, Macalister cambió de pierna al Dair salvando. Otra vez Bucaramanga, que quiere igualar en opciones, todavía está bastante abajo. Con una muy buena pelota a Ramírez, y Ramírez mejor para Mantilla, qué linda acción y puede ser, Mantilla se abrió, Mantilla que saca el remate, que es el árbitro, dice que no hay absolutamente nada, ¡Tiro de esquí! Bueno, esto es un gol, esto acaba de ser Jiménez, es un gol. Vanguero, Vanguero viene, ojo con Castro, ojo con Castro, pedota arriba, Jiménez que siempre gana en la segunda, vino Ramírez a luchar, se llevó por delante, dice que no hay falta el Bucaramanga, después Mantilla tomó de la camiseta y sí cometió falta, la revisan ustedes, el golpe de Inestrosa contra Castro. Dicen que ya no es de Atlético, sino de Andair Bucaramanga. Ojo con Ponce, ojo con Ponce, saca el remate, qué buena jugada de Ponce, cómo se giró, le metió el furtazo abajo, era el segundo del Bucaramanga. Sí, vuelve a llegar Bucaramanga, Guillo, en una jugada, se nos falta el bar, y no se acostumbra, ojo con Jiménez, ojo con Gutiérrez, que tira al centro, pelota arriba, le tira, pero qué pasó, Demar, y listas, qué buena, Slider. Y eso es como a nosotros lo relató en el espectáculo, hoy vemos una imagen perfecta. Lo puede acompañar por izquierda, otra es para Ramírez, lo vio, el choclo metió la pelota, bien por Aldair, que por poco, bien por Aldair, pero por poco le pone un pase a Castro. Salió Quintana y se la llevó. Suspenso total, pero qué clarito Ramírez. Bucaramanga ya tiene la experiencia de la final, ¿no? En esta instancia, Jimarquero, como Aldair Quintana, vamos a dar millonarios, con una boa. Señoras y señores, terminaron, no solo los 90 minutos, sino los 180 minutos de la serie, uno por uno, en el global uno por uno, en este partido, nos vamos a la definición desde el punto penal, señores. Barrangel, primer cobro. Rangel se perfila, pierna derecha, Rangel con calma, Rangel saca el rebate, gol del Bucaramanga, arranca con un buen paso, bailándolo Rangel. Bien pateado por Rangel, caminata ahí un poquito lenta la pelota, y después elige allá arriba, ante un arquero que se juega al otro palo, no fue con tanta potencia, pero muy bien ubicado por parte de Rangel. Bien cobrado por Rangel, empieza a ejercer ya presión en el que sigue, empieza la presión psicológica, ese pequeño porcentaje. Autorizan, va Millonario, varias, saca el rebate, el zurdazo, el arquero lo atajó, lo atajó, se resbaló, dice que se resbaló, que posición normal, lo atajó, señoras y señores, 1-0. Diga Bucaramanga. Lo aguantó bien, esperando para leer la intención de Arias, que sí, tiene un pequeño resbalón, a ver ubicación de, bien el pie en la raya, muy bien el arquero de Atlético Bucaramanga. Igual alcanza a mandar el recorrido de la pelota, y adivinan muy bien al Daír, le decía que la pateara hacia su derecha, y se jugó. Tiene mucha calidad, va Inestrosa, va a sacar el rebate fuerte, cruzado el arquero, Novoa, tremendo lo de Novoa. Tapadota, Novoa, porque era un balón durísimo, y con toda la fortaleza de sus brazos, se extiende, para esta atajada. Parece que alcanza a apoyar, se adelanta del todo, si estemos en bar, estaríamos mirando. Remate fuerte. Millonarios para empatar la serie, no pierden los cerdos. Pa Castro, saca el remate, Castro fuerte, acomodar, un gol de Millonarios, uno a uno. Al palo de la mano izquierda, Aldair Quintana, y bueno, las cosas vuelven a estar en su lugar. La serie de penales, uno para cada bando, dos atajadas, una al Daír, otra de Novoa, bien pateado por Leo Castro, creo que adelantaron el cobro de Leo, me parece, ¿sabes? Por fallar el... Sí, sí, me da como esa leve impresión, o sea, normalmente, de los buenos pateadores que hay, uno es Leo, o arrancaría, o es el tercero, o cierra. Zárate, pierna derecha, saca el fuerte, el remate, y lo acomoda, gol, gol, del Bucaramanga, 2-1. Parecía que por la carrera que tomaba, iba a sacar un remate con mucha más potencia, en este caso, engañó al arquero. Un poquito centrado, me pareció el remate, una buena definición para que se ponga 2-1, en la definición del punto penal atlético de Bucaramanga. El Bogotá Fútbol Club, acertó en la final, y ahora lo hace aquí en los octavos de final de la Copa, Bet Play. Me pega bien. Me pega bien, sí. El remate criterioso, sanate. Va al número 20. Va a cobrar a Maga, Maga con camaraleta, arriba, se detuvo, casi en camaraleta, gol de millonario, gol, gol, de Vanguero, con suspenso, con suspenso, porque hizo ahí esa paradinha Vanguero, también paró un poquito Aldair, ahí arriba, para que fuera imposible para el arquero atlético de Bucaramanga. Nunca se detuvo, ¿no? No, 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 se la jugó, se la jugó con esa paradinha. Pero por poco Aldair, adivina, adivinó el ángulo, hacia dónde iba la dirección de la pelota, pero bueno. Justo a sufrir a los fanáticos de una manera. Cuarta ejecución del Bucaramanga, va Zapata, pierna derecha, saca el remate, al centro y adentro, gol, el Bucaramanga, tres por dos. Sí, se jugó rápido el arquero, del defensor del Atlético de Bucaramanga, al centro del arco, ante un arquero que se juega, que se juega tan rápido, pues ahí evidentemente cobra el jugador del Bucaramanga. Fue una lectura de Zapata viendo que Noa siempre se ha jugado, en cada uno de los cobros, entonces fue una toma de decisión arriesgada también, ¿no? De partear al centro. Es un sueño, entonces. Está fuera de moda, el del láser está fuera de moda. Barra Mírez autorizado, pierna derecha, Barra Mírez saca el remate, el arquero que lo ataje increíble arriba, tremendo, Aldair, dedicado pone, su lado en el cielo, señoras y señores, el atajar una Ramírez. Tremenda atajada, porque el remate iba, pero muy bien, y a mano cambiada, una extraordinaria atajada de Aldair Quintana. Muy, muy bien, muy bien, con mano, la mano izquierda, ¿no? Ante un Ramírez, que pues no se mostró nervioso con el láser, porque igual se la mudó, ¿no? y Aldair, bueno, sale un poco al centro, ¿no? Le sale un poco al centro, y ahí le permite al arquero llegar. No es fácil, porque iba alto. Pero Aldair es un tipo de... Bueno, si lo hace Bucaramanga, calma, por el paso y por la, por el puesto de figura, Zambuesa, 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 ¡Gol! De lo tráctico, Bucaramanga, Zambuesa, pelota al fondo, 4-2, ganó la serie, y está en cuarto de final, cierra el puño, Rafa Dudamel, lo celebra el Bucaramanga, que se lo merece por el primer tiempo que hizo, grita Bucaramanga, está en cuarto, jugará contra Pasto, esto todo por la Copa, la Copa, Best Play de Mallorca. Algo tiene el Bucaramanga, algo tiene el Bucaramanga, que es difícil superarlo, hoy nos han regalado, tanto Bucaramanga como Millonarios, un extraordinario partido, con definición, desde el punto penal, ahí obviamente todos se quedan con, Aldair Quintana, que es el figurón, en las tandas de seguridad, para el conjunto de Atlético Bucaramanga, y al final, hay que parar las rotativas, con la figura del partido, hacemos el cambiazo, y la figura es, Fabián Zambuesa. Sin duda, el hombre que movió los hilos, que le dio la magia al Bucaramanga, cuando el físico no le daba, en la segunda parte, apareció en 10, con esta definición, no va, creo que está, sin lugar a dudas, en el podio, extendió hasta donde más pudo, el mal primer tiempo de Millonarios, ya después en el segundo mejoró, partido parejo, Bucaramanga, tras 12 años, en cuartos de final. Quillo, muchas gracias, muchas gracias a Moni, Alejandro, a Dani, a Dani, a todos, muy bien, señoras y señores, sigan en noticias, por favor, no se despeguen, de nuestra pantalla, vienen todas las reacciones, el trabajo periodístico, chao, gracias. 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 Gracias.